2. Gran parte de la energía de oxidación del grupo carbonino a carboxino se conserva en este amigrido acilfosfato. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay una, es un compuesto de alta energía. Cuando el profesor Vidal les ha dicho cuáles son los compuestos ricos en energía, les ha hablado del 1,3-diposfoglicerato. Pero aquí ustedes lo tienen, el 1,3-diposfoglicerato es un compuesto producto de la glicóresis. Muy rico en energía, ahí está. ¿Y por qué es rico en energía? Por ese enlace fósforo que tiene ahí. Sí, ahí está. Acá, este enlace carboxílico unido al fósforo, este es un amigrido acilfosfato, cuya energía del fósforo es, mire cuánto es, menos 49 kilos de luz. Muy rico de energía. Si lo transformo en ATP, 30.5 kilos de luz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estamos formando acá? Miren, este NAD oxidado ha pasado al NAD reducido. Por lo tanto, ha habido una reacción de fosforinación y una reacción de óxido reducido. Acá se ha generado, ¿qué? NADH. Observen, porque ahorita lo voy a decir, el NADH de la enzima es esta. Esta es esta, NADH que se ha formado, producto de esta reacción de óxido reducido. Acá está. Acá está. Vamos a ver. Acá está el NADH. Este, miren, esta enzima que dice el aldeído treposfato, también se puede ser inhibida. Cuando hemos hablado de inhibición, ¿quién la puede inhibir? El arsénico. Y cuando la inhibe a esta enzima, ya no hay producto. O el arsénico, ¿dónde se va a unir? A ver, vean ustedes, vean acá. Vamos a ver acá. Miren. Esta es la enzima. Esta. Miseradehido treposfato. ¿Sí? Muy bien. Acá. Miseradehido treposfato, ¿qué tiene? La cisteína con SH, que es el NADH. Pero hay una sustancia que es el georoacetato. El georoacetato va a actuar con el SH de la enzima. Y se une. Y la transforma en enzima inactiva. Por lo tanto, si la enzima está inactiva, puede transformar la griseraldehido treposfato en uno, tres liposfoglicerato. Se interrumpe la guía de la grisópolis. ¿Quién más puede hacer esto? El arsénico. Acá está. Mira. Aquí está el yodoacetato que se ha unido al SH. Enzima inactiva. Entonces, si esta enzima está inactiva, ¿puede transformar el griseraldehido treposfato en uno, tres liposfoglicerato? No puede. ¿Sí? ¿Qué más? El arsénico. ¿Por qué la intoxicación por arsénico interrumpe la grisópolis? Porque miren, el arsénico es muy parecido al fósforo. Está acá. Y en lugar de unirse el fósforo, se ha unido el arsénico y va a producir un compuesto que en lugar que tenga fósforo, tiene arsénico. ¿Qué afecta? Afecta en que ya no va a haber generación de energía. ¿Por qué? Porque en lugar del fósforo, está el arsénico. ¿Sí? Y la cadena transportadora de electrones no se va a producir. Ese es el problema de la inhibición. Entonces, inhibición irreversible por yodoacetato que bloquean los grupos de SH en el sitio activo de la enzima. O en el arsénico. Muy bien. ¿Qué hemos dicho? Que este compuesto ¿Qué tiene? Este fósforo que tiene arsénico. 49.3 Nosotros lo podemos liberar. Y acá lo liberamos. Miren. 1,3 de fósforo glicerato por esta enzima que se llama fósforo glicerato que nasa rompe y libera el ATP. Acá está el ATP. ¿Y qué más? El 3 fósforo glicerato. este compuesto con un solo carbón. Con un solo fósforo. Fue la primera liberación del ATP. Fue la primera liberación del ATP. ¿Listo? Los que dicen la formación de ATP a través de la transferencia de un grupo fosfato de alta energía proveniente de un sustrato fosforilado se denomina fosforilación a nivel de sustrato. Pero ¿qué pasa? Acá todavía hay este compuesto que también tiene energía, el fósforo. Entonces, se tiene que seguir. Entonces, el 3 fósforo glicerato con una mutaza cambia la posición del fósforo del carbón 3 al carbón 2. Acá está el fósforo y el carbón 2. Y ese se llama 2 fósforo glicerato. ¿Sí? ¿Por qué? Para que pueda desprenderse este segundo fósforo tiene que formarse una reestructuración molecular y esta enolaza transforma dos fósforos glicerato en un doble enlace que se llama fósforo el delta G. de la hidrolis del fósforo del 2 fósforo glicerato es menos 17. El delta D del fósforo enolpiluvato menos 61.9 kilogramos. Aquí están esos dos compuestos ricos en energía que el doctor Vidal les dijo. ¿Cuáles son los compuestos ricos en energía que van a impulsar la reacción? Ahí están los dos compuestos. ¿Sí? Estoy segura que van a ir a ir a ir ¿Estoy segura? Tenemos que saber de dónde viene y cuál es el problema. Bien. ¿Y cuál es la última reacción? ¿Por qué? Hay que eliminar este fósforo. Acá está. La piruvatoquinasa ¿Qué hace? Liber el fósforo. Acá está el otro atéctil. ¿Y qué más? Piruvato. ¿Qué tengo acá? Piruvato y atéctil. ¿Cuál es la reacción? La piruvatoquinasa. ¿Sí? Vamos a hacer la reacción global. ¿Sí? Vamos a hacer la reacción global. ¿Qué hemos dicho? La glucosa. ¿Cuántos ATP necesita para que fosforilen? Dos ATP. ¿Se acuerdan? Al comienzo. ¿Cuántos ATP? Al comienzo. ¿Cuántos ATP? Dos NADS. Cuatro ADP más dos ósulos inorganos. ¿Para qué de qué? Dos piruvato. Dos ADP, dos NADH. Vean en verde mejor. Vean. Glucosa. ¿Cuántos NADS necesitan? Dos NADS. ¿Cuántos ADP? Dos ADP. ¿Cuántos fósforos? Dos. ¿Para qué forme qué? Dos piruvato, dos NADH y dos ATP. ¿Por qué? La producción neta de cuántas moléculas de ATP son. La ganancia neta. Dos. ¿Porque arriba cuánto gasté? Cuatro. ¿Me das dos? ¿Cuánto queda? Dos. ¿Sí? La ganancia de dos. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? ¿Me han entendido? ¿Por qué la ganancia de dos? A ver. Cuando ya fue solidado, ¿cuántos ATP necesitaban? Dos. ¿En la segunda cuántos? Cuatro. ¿No les dije que eran dos de glisera de hilo? Entonces son cuatro. Cuatro menos dos. ¿Cuántos quedan? No. La ganancia neta cuántos ATP es. ¿Sí? Muy bien. Pero ustedes están viendo que solamente ha producido dos ATP. Entonces, ¿dónde está la energía? ¿No? Deberían decirme, pues, acá está el 80% del ATP. No, pues. Nos está diciendo que solamente hay dos ATP. Entonces, ¿dónde está la energía? A ver. Vean. El razonamiento es muy bonito. La glucosa cuando se oxida completamente hasta el hidro carbónico y agua, ¿cuánta energía libre se elimina? 2,840 kJ. La glucosa, ¿cuántos piruvatos produce? Dos piruvatos. Acabamos de ver. Dos piruvatos. Dos Nats oxidados, ¿cuántos reducidos? Dos Nats reducidos. Esto tiene una energía libre, miren, cuando la glucosa pasa a dos piruvatos, tiene una energía libre de menos 586 kJ. Cuando dos Nats pasan a dos Nats reducidos, tiene una energía libre de más 440 kJ. Y cuando dos ADP pasan a dos ATP, una energía libre de más 61 kJ. hacemos regla de tres y decimos, del 100% de la energía contenida en una molécula de glucosa, el 79% está aún en los dos piruvatos. El 15% está en los dos NADH y 2.1% en los dos ADP. ¿Vieron? Entonces, la glucólisis no da mucha energía. ¿Dónde está la energía? Acá. En los piruvatos. Acá, atrás. Por eso es que entra, el siguiente paso es entrar al ciclo de creencia. Ahí es donde es el ciclo donde se extrae toda la energía. ¿De acuerdo? ¿Lo han entendido así? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué dice? Rendimiento de energía de la glucólisis. Los productos finales de la glucólisis piruvato o lactato contienen aún la mayor parte de la energía contenida originalmente en la glucosa. Lo estamos viendo. Se necesita el ciclo del ácido tricarboxílico para liberar la energía por completo. Glucólisis anaeróbica genera 2 ATP por cada glucosa. No hay producción ni consumo neto de NADH. Glucólisis aeróbica en consumo directo y formación de ATP es el mismo del anaeróbico por molécula de glucosa. ¿Quiénes han alimentado esta vía de la glucólisis? ¿Quiénes? ¿Qué carbohidratos han hecho esta glucólisis? Los polisacáridos como glucógeno y almidón. Los disacáridos como la lactosa, lactosa, triadosa. Los monosacáridos como la fructosa y la manosa. Ahí están. O sea, en otras palabras, todos los carbohidratos terminan haciendo la glucólisis. Ahí están. Ahí están. ¿Cierto? La lactosa, la maltosa, la sacarosa, por estas enzimas que ya hemos hablado, todas ellas dan glucosa. El glucógeno que ya vamos a hablar también da glucosa. Los ácidos grasos también dan intermediarios de la glucosa. y todos ellos hacen glucólisis. Para que ustedes vean la importancia que entiende la glucólisis. O sea, glucólisis, no quiero que la entiendan como un conjunto de diez reacciones que las cuales tengo que aprender. Las tengo que aprender porque estamos aprendiendo el conocimiento, el aprendizaje. Pues ese es el aprendizaje. Pero no es solamente la reacción, es el sentido de lo que es la glucólisis. Entonces, vamos a ir terminando. ¿Qué hemos visto? Que la glucólisis produce piruvato. ¿Piruvato a dónde va? Para qué sirve. Vamos a ver. Para... Piruvato se puede reducir y va a formar... La lactación. Piruvato se puede descarboxilar y va a producir acetilicuación. Piruvato se puede transformar en oxalacetam por carboxilación. Y piruvato se puede transformar en aminoácidos por transaminación. Miren ustedes entonces lo que yo les decía. Que la glucólisis va a formar intermediarios que van a servir para la síntesis de varios los metabolismo y de los organismos. Ahí está. ¿Sí? Miren, un intermediario que es el piruvato ¿para qué me sirve? Para formar lactato. ¿Para qué me sirve? Para formar acetilcoa. ¿Para qué me sirve? Para formar aminoácidos. ¿Sí? Miren todo lo que encierra la glucólica. Es lo mismo, ¿no? La glucosa está produciendo piruvato. ¿Piruvato a dónde va? A formar lactato. Esto es importante. Lactato. ¿Quién forma lactato? Los músculos anaeróbicos. ¿Como quién? El cristalino, la cornea, los testículos, la médula renal, los eritrocitos. ¿Sí? Esos son tejidos poco vascularizados o que no tienen mitofondrias. ¿Sí? Entonces, ellos van a formar fundamentalmente lactato. Va, tejido esquelético lactato. En condiciones aeróbicas va a formar acetilcoa que vamos a ver en la próxima clase. O en las bacterias va a formar el alcohol. Que conocemos el vino, la producción del alcohol. Y acá está. A ver. Piruvato por la lactato de sidrogenasa ¿qué produce? Lactato. Entonces, nosotros podemos producir una acidosis láctica. Podemos producir una acidosis láctica en el organismo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Miren, ¿cómo es que el piruvato se ha transformado en lactato? Escuchen. ¿Cómo es que este piruvato en el organismo, acá en el músculo, se ha transformado en lactato? ¿Por qué ha utilizado a quién? Los NADH ¿de quién? De la glucóresis. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, vean, ¿de dónde sale el NADH? A ver, no importa que no demore. Acá. ¿Vieron? El NADH donde la gliceradehido, tres fosfatos, se transforma en un bifosfoglicerato. ¿De acuerdo? Es el NADH. Este NADH que ha formado de la glucosa, reduce al piruvato y va a formar ¿qué? Lactato. Este lactato, les he dicho, baja el pH. Al bajar el pH, produce ¿qué? acidosis láptica. Sí, nos jalamos. ¿Qué dice? Lactato en el músculo. Al ejercitar el músculo esquelético, la producción de NADH excede la capacidad oxidativa de la cadena respiratoria que ya vamos a ver. Esto provoca un aumento del cociente de NADH y NAD que favorece la reducción del piruvato al lactato. En el ejercicio intenso se acumula el lactato en el músculo que causa una caída del pH intracelular y puede provocar calambres. Mucho de este lactato acaba definiéndose hacia corrente sanguíneo y puede ser utilizado por el hígado para transformarse en glucosa después. ¿Han entendido la importancia de la formación del lactato en el organismo? Eso es glucólicis. ¿A dónde va el lactato? Depende. Depende. Por ejemplo, en el músculo vamos a ver que el NADH es alto y va a formar lactato. En el hígado no es alto y en el hígado va a formar glucosa. A ver, ¿qué dice acá? La dirección de la reacción depende de las concentraciones intracelulares del piruvato y lactato y del cociente NADH, NAD y la célula. Hígado, el corazón, el cociente NADH, NAD es bajo. Por lo tanto, el lactato se va a transformar en piruvato en el hígado. ¿Vieron? En el hígado el lactato es convertido en glucosa o es oxidado en el ciclo de cremas. En el músculo cardíaco este es oxidado hasta el hidrocarbónico y agua. O sea, el consumo del lactato o la dirección del lactato depende ¿de qué? De la concentración del lactato y piruvato en la célula y del cociente NADH, 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 es alto en el músculo por eso se reduce el piruvato a lactato. En el hígado NADH, NADH, es bajo. Por lo tanto, el piruvato el lactato se va a transformar en el hígado en piruvato o glucosa. ¿Vieron? Una aplicación es la acidosis lácteca. Una aplicación de todo esto es la acidosis lácteca. Importantísimo acidosis lácteca. Aparecen concentraciones elevadas de lactato en la sangre cuando hay un colapso en el sistema circulatorio. O sea, el infarto de miocardio. Cuando hay un infarto, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre? Hay un infarto, una embolia. La incapacidad de transportar cantidades adecuadas de oxígeno en los tejidos provoca un deterioro en la fosovilación oxidativa y disminución en la síntesis de ATP. Para sobrevivir, las células usan glucólisis anaeróbica para generar ATP y producir acido lácteco como producto final. ¿Vieron? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay un infarto? Se determina el ácido lácteco. Claro. ¿Vieron? Si el ácido lácteco es tanto, infarto. ¿Sí? Entonces, manejenlo así porque mire, glucólisis es la aplicación en medicina. Es el manejo de la acidosis lácteca. Pero si no sabemos qué cosa es acidosis lácteca. Bueno. Bueno, esto es más en las bacterias, ¿no es cierto? La glucosa cuando es por la virubato de escarboxilasa se transforma en acetaldehido y acetaldehido por alcohol y ciruginasa en alcohol. ¿No? Ya sabemos la presentación alcohólica y ustedes van a hacer un seminario de hígado graso. Bien. ¿Qué hemos hecho? Como resumen. ¿Qué es la glucosa? A través de la glucólisis ¿qué? Generado atenecer energía. ¿Qué más? Hemos producido piruvato. ¿Qué más? Hemos producido NADH. Mañana ¿qué vamos a ver? Este NADH agente reductor va a entrar a la cadena transportadora de petróleo y al ciclo de cremosis. Piruvato al ciclo de cremosis. ¿Sí? ¿Eso dónde? En la mitocotra. La próxima clase. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más?